en esta ocasión estamos viendo una planta que se llama ave de paraíso a veces la conocemos como planta heliconia o ave de paraíso déjenme decirles que ave de paraíso hay muchas variedades como cachete de mojarra ave de paraíso cachete de mojarra ave de paraíso pico de tucán o ave de paraíso bastón del rey también tenemos esta que se llama ave de paraíso enana que es heliconia su florecita es es chica color naranja muy bonita esta la utilizamos para adornar lo que es jardines también le ayudamos para adornar lo que es bambú o bambú plumoso en esta ocasión estamos viendo que tenemos dos ramas de liconias o ave de paraíso vemos que su color es este verde claro ya que es un tono más verde más fuerte porque está esta reacción vemos que ya la planta de la tierra ya está dura ya está fuerte es vidriosa y sus hijos están haciendo de que la misma planta madre se vaya engrosando lo que vamos a hacer como el sistema de riego el sistema de riego este de sol directo puede ser durante un día sí y un día no porque la misma planta mantiene la humedad es vidriosa tiene jugo su tallo y su fertilización si debe de ser constante dos veces por mes cada 15 días lo que es el nitro fosca de color azul como hacerla para separar tenemos la bolsa abrimos vemos que la tierra ya está suelta suelta y les mostraba su raíz ya está más añejada ya es es grande o vieja como le quieran lo puedan apreciar más y se separa suavemente vemos que ya se separó tenemos una planta de liconia o ave de paraíso vemos que aquí están sus hijos los hijos de la planta de esta de esta planta salen a los costados en el mismo tallito de la planta es su reproducción la ventaja de esta planta que la tenemos que está un aproximado de un mes a dos meses podemos obtener de una sola planta podemos tener el resultado de sacarles unas seis a siete plantitas más es más más este avanzada o más o más rápidamente en crecimiento en reproducción no podemos este ayudar como para ahorrarnos o facilitar en otros tipos de plantas en adornar la esta la podemos combinar en de hecho puede ser acuática no puede meter en un jarrón con agua y ahí mismo su misma planta le sale en raíz y conserva la flor durante mucho tiempo su tardanza de su flor le dura lo que es nueve a siete días de siete a nueve días puede durar su flor que hacemos cuando ya la flor cortó o se debilitó se secó debemos de cortar directamente hacia el tallo donde está la envoltura o la bolsita y dejar el solo tronquito y ahí obtenemos que su planta vaya saliendo la planta nueva al momento de que ya tenemos separación debemos de tener ya la tierra preparada para el momento de sembrar a esta planta no hay que darle mucha profundidad hay que dejarla encima porque si la obtenemos hasta el fondo ya se pudre vamos colocando tierrita al momento de que ya nosotros hayamos sembrado esta hay que regarla porque si no esta si se puede tratar de debilitar se puede secar toda la rama pero el funcionamiento es el tallo de la parte de abajo de hecho a veces a veces podemos sembrar la planta así y a los tres días ya su flor ya floreció ya reventó ya ahorita que nosotros estemos cambiando esta planta le vuelvo a repetir a los ocho días como ya la planta estaba apretada en la misma bolsa con la otra planta anterior ya va a cambiar su transparencia del color ya va a permanecer toda verde y vamos viendo que la planta sola tiene más claridad y tiene más para obtener que su crecimiento esté bien llenando la otra bolsita vemos ahí que tiene a veces hacemos y colocamos está muy enterrada si se dan cuenta la misma planta te marca su altura donde vayamos a dejarla de profundidad 15 días que le demos a la planta esta va a sol directo esta no es necesario de que ya la vayamos a dejar en sombra o en media sombra porque si lo dejamos en esta planta en media sombra lo que va a hacer es que su flor no va a desarrollar y ni va a agarrar color y ni va a reventar lo que va a hacer es que vamos a a provocar que la flor se pudra o se seque ya debemos de tener esta planta al momento al momento de que ya la obtenemos así que vamos a hacer debemos de rociarla por primera vez porque la estamos separando rociamos dependiendo la maceta o en la macetita o en bolsita donde esté dejamos que baje lo del agüita la vamos a llevar directamente al sol y les vuelvo a repetir no es necesario de que la llevemos a sombra ni a media sombra directamente al sol a los 8 días ya lo podemos fertilizar nada más con el litro fosca con el litro fosca le puede caer una papalotilla blanca a este le podemos aplicar el foley el foley 50C que es una papalotilla blanca que nada más va directamente a la florecita y tira como es como una babita que hace que todo esto se pudra lo tenemos que fumigar lo podemos fumigar una vez al mes o dependiendo no es muy llamativa a la plaga pero su fertilizado si es frecuente dos veces por mes cuando hayamos obtenido que ya la planta esté así 15 días de sol ya va a salir ya van a empezar a salir sus hijos al mes la planta debe de estar un mes y medio ya la planta vamos a obtener una planta ya frondosa y ya con la que habíamos comentado de que anteriormente estaba su capullo ya va a estar la flor así es lo que le va a durar si nosotros tenemos que su flor ya secó la primera debemos de buscar ya sea con un cuchillo o con una tijera de mano de las chicas no debemos de dejar esto porque esto va secando hacia abajo y va pudiendo vamos a afectar a la demás planta que vamos a hacer estamos obteniendo demasiada sombra cortamos con un cuchillito en esta ocasión yo lo estoy haciendo con esta herramienta o con una tijera lo cortamos y hacemos cortamos pero siempre a ras de la bolsa o de la maceta para que le demos más claridad a la heliconia o ave de paraíso si vemos alguna hoja doblada igual hay que cortarse es recomendable cortársela porque ya la planta nosotros ya la fumigamos y la regamos anteriormente esto es el resultado que vamos a obtener después de un mes de ya de haber sido su trasplante de la planta no vamos ya vamos a cortar y que cortemos así y dejemos esto no porque esto igual mismo se pudre va combatiendo hacia abajo y como la planta el hijo viene del mismo tallo podemos provocar que todo se pudra y ya la planta se echa a perder por eso hay que cortarla hasta abajo para que no provoque no provoquemos ya el momento de que ya obtengamos esta planta así ya podemos aprovechar y seguir haciendo lo mismo separándola y así podemos regar una vez si o si es posible una vez por semana porque la misma planta le vuelvo a recordar mantiene su humedad que es como esto que está así miren no le pasa nada y hacer sucesivamente su mismo corte no dejar que se pudra su hoja ni su floro hacerle mismo corte y para que así obtengamos mejor resultado en que la planta salga nueva y frondosa y frondosa s y ¡Gracias!